En ese espero de tanta soledad, sé que esta noche tampoco tuve atrás Será muy tarde si te siento llegar, cantada como siempre sin deseos para amar Me dicen suerte no quiero molestar, ya estoy hablando de guapa finita Cuando me empiezas, te siento bocesa, te juro que esta noche nunca te voy a olvidar Hoy voy a darme a la fuga, cometer una locura, ya me cansé de esperar Te voy a escapar, me doy la lectura Hoy voy a darme a la fuga, pensar en la sensucura Quiero probar libertad, me voy a olvidar de todas mis dudas Me siento inquieto con ganas de vivir, hay experiencias que quiero descubrir Un beso aquí, lo que me vuelve a entrenecer, una escorpión de fuego, una noche de placer Hoy voy a darme a la fuga, cometer una locura, ya me cansé de esperar Me voy a escapar, me voy a asegurar Hoy voy a darme a la fuga, cometer una locura Quiero probar libertad, me voy a olvidar de todas mis dudas Quiero emociones desenfregadas, un cuerpo ardiente de la madrugada Aunque pasiones de las canadas, el que venga a vivir Hoy voy a darme a la fuga, cometer una locura Hoy voy a darme a la fuga, cometer una locura Estaba con Rugтko inquieto con ganas de vivir, que me enfermera Queríaerte vivir yeri alegrada Taba conmen de parte latente de la madrugada Hoy voy a darme a la fuga, cometer una locura Hoy voy a darme a la fuga, cometer una locura Hoy será tan distinto de amor, pero por ti no da más. Voy mi, voy, voy de aventura. Comete una locura. Hay que hacer este narito a beso. Hoy voy a darme a la cura. Quiero tocas pasiones de raza, que me hagan vivir. Comete una locura. La de mi veredía es tu amargura. Hoy voy a darme a la cura. Ay, yo me voy, y todo doy, no importa la tensura. Comete una locura. Ya me cansé de enterarme. Voy a escaparme. Voy de aventura.